para empezar con la clase, lo estaba esperando, así que partimos. Ya estamos conectados a YouTube, no sé si alguien habrá compartido el link. Bien, la clase de hoy día es básicamente simplificar expresiones algebraicas, y la simplificación de expresiones algebraicas está asociada a simplificación de expresiones algebraicas. Gracias, Roberto, por el link. Algebraicas. Esa es la idea. Es básicamente, si tenemos una expresión alfabraica de la forma P de X por Q de X partido por R de X por S de X, o sea, si tenemos varios polinomios, lo importante es que cada uno de ellos, P de X, Q de X, R de X y S de X, están factorizados. De tal forma, con el fin de simplificar. Simplificar. Numéricamente, un ejemplo numérico puede ser 8 partido por 3, por 5 partido por 4, por 12 partido por 15. Por ejemplo, en este caso, en que estamos multiplicando 3 fracciones, nosotros sabemos que la multiplicación es el producto de los numeradores, dividido por el producto de los denominadores. Entonces, en este caso, uno podría simplificar el 8 con todos los que acá tengan, sean múltiplos de 8, en este caso 4 con 8, el 5 con el 15 y el 12 con el 3. O sea, si lo vemos en esta parte de la igualdad, yo podría simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. O sea, antes de pasar de este paso a este paso, yo ya en esta parte ya podría estar simplificando, simplificando, por ejemplo, el 15 con el 5, por ejemplo, el 3 con el 12 o el 4 con el 12 o con el 8. Entonces, la idea de simplificar es obviamente cuando después de haber hecho todas las simplificaciones de numeradores con denominadores, podamos hacer una multiplicación, podamos hacer una multiplicación más sencilla. Por ejemplo, en este caso, si estamos trabajando antes de multiplicar, podríamos simplificar, por ejemplo, el 3 con el 12. El 3 con el 12, por ejemplo, podríamos simplificar el 4 con el 8, por ejemplo, o con este 4, pero lo hice con el 8. Y finalmente, el 5 con el 15, 5 en 15, 1. O sea, ¿qué nos quedó? ¿Qué nos quedó? En esta multiplicación nos quedó en el numerador, 2 por 1 y por 4, 2 por 1 y por 4, y en el denominador nos quedó 1 por 1 por 3, 1 por 1 por 3. Eso nos quedó en el denominador. Obviamente, hacer esta multiplicación es mucho más sencilla que hacer esta multiplicación. Por eso que lo que conviene hacer antes de la multiplicación es las simplificaciones correspondientes. Bueno, en este caso sería 2 por 4, 8, dividido de 3. Si nosotros hacemos esta multiplicación, 5 por 8, 40, y 40 por 12 son 480, dividido de 15 por 4, 60, y por 3, 180. Al simplificar 480 sobre 180, vamos a llegar a 8 dividido de 3. Pero tenemos que simplificar, obviamente, por 6, por 60 se podría simplificar acá. Claro, porque si yo simplifico los ceros, me va a quedar 48 partido por 18, y si esto lo simplifico por 6, me va a quedar 48 partido por 3. Entonces, la recomendación es primero simplificar antes de multiplicar. Sobre todo, más aún, si tenemos un ejemplo algebraico, una situación algebraica, donde las expresiones algebraica pueden ser x cuadrado menos 1 partido por x más 2 por x cuadrado más 5x más 14 partido por x menos 1. Por ejemplo, por ejemplo, en este caso, en este caso, en este caso algebraico, antes de hacer la multiplicación, esta multiplicación, factoricemos. ¿Cómo queda factorizado x cuadrado menos 1, chicos? x más 1 por x más 1 por x menos 1. Claro, es una suma por su diferencia, ¿verdad? x más 1 por x menos 1. Discúlpenme, voy a cambiar este signo porque no me sirve el ejemplo. Ahora sí. Ahora sí. x cuadrado más 5x menos 14. Bueno, el denominador acá... No, me equivoqué en el cambio de signo. Es acá el cambio de signo. Acá era el cambio de signo. Menos 14 y menos 5x. Ahí sí. Este denominador no tiene mayor factorización. En realidad la tiene, pero no es relevante para este ejercicio. Ya les voy a comentar cómo yo podría factorizar x menos 2. x más 2, perdón. Por este numerador, dos números que multiplicados me den menos 14 y que sumados me den 5. Menos 5, ¿verdad? Menos 7 más 2. x menos 7 por x más 2. Y el denominador, x menos 1, x menos 1. Esto también se podría factorizar. No tiene sentido para este ejercicio factorizar x menos 1. Pero sí, se puede transformar en una multiplicación, ya lo vamos a ver. Bueno, acá de nuevo estamos en esta situación numérica. Estamos en varios numeradores y en varios denominadores. O sea, en esta situación donde la operación es una multiplicación, esto no lo olvide, yo podría simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. O sea, en este caso sería el x menos 2, perdón, el x más 2 con el x más 2. Por eso es que me convenía hacer los cambios de signos, para el ejemplo. El x menos 1 con el x menos 1. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar... En la primera fracción nos va a quedar x más 1 partido por 1. Y en la segunda fracción nos va a quedar x menos 7 partido por 1. Ahora, yo puedo hacer inmediatamente la multiplicación. Me va a quedar x más 1 por x más 7 partido por 1. Pero, para efectos de x más 1 por x menos 7. Entonces, esta multiplicación es más fácil hacerla acá. ¿Por qué? Porque hemos simplificado. Pero, para ello, lo primero que hay que hacer es factorizar. Y luego de factorizar, simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. Chicos, en este ejemplo algebraico, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Me sirve un no profesor? ¿En este ejemplo algebraico, ¿hay alguna duda? No, profesor. 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 ¿Parece que no? Parece que no. Bueno. Ahora, obviamente, cuando no tenemos una multiplicación, sino que tenemos una adición o una sustracción, ahí claramente no puedo simplificar cualquier numerador con cualquier denominador. Pero sí, dentro de cada fracción de una adición o de una sustracción, en cada fracción que haya, yo puedo simplificar del numerador y del denominador alguna expresión algebraica. Pero fracción por fracción, no entre fracciones. Eso solamente lo puedo hacer en la multiplicación o en la división. O en la división. Bien, vámonos a la guía. La guía es esta que está acá. Dame un segundito que quiero eliminar un... Ahí sí. Ya. Esta es la guía. La guía, bueno, acá hay una simplificación de fracciones algebraicas. Por ejemplo, tenemos que x cuadrado más 4, x más 4 partido por x cuadrado menos 4. Es igual. Fíjense que en el numerador, dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 4. 2 y 2, ¿no es cierto? La multiplicación tiene que ser 4 y la suma tiene que ser 4. 2 y 2. Eso es x más 2 por x más 2, o sea, x más 2 al cuadrado. Y el x cuadrado menos 4 es una suma por su diferencia. Quiero que observe acá que en este caso... En este caso... En este caso, este x más 2 lo estoy simplificando con uno de estos dos que están acá. Con el x más 2 al cuadrado. O sea, este x más 2 lo estoy simplificando con uno de ellos. Quedándome en el numerador solamente un x más 2 y en el denominador x menos 2. Por lo tanto, el resultado va a ser x más 2 dividido de x menos 2. En este caso que está acá, en este caso que está acá, déjeme que lo voy a llevar a la pizarra para que lo veamos más claro. Vámonos a la pizarra. Lo voy a llevar a la zona de acá. Ahí sí. Este ejercicio que está acá, lo vamos a agrandar un poquitito. Ahí está. Ahí está más claro. El 4x quinta, y cubo, z partido por 12, x cubo, y cuarto. En este caso, observe que podemos simplificar el 4 con el 12. El 4 con el 12. Nos va a quedar 3. Acá nos va a quedar 1. Acá nos va a quedar 3. El x elevado a 5 con el x elevado a 6. Bueno, acá nosotros podemos decir x elevado a 5 dividido de x elevado a 3. Esto es, conservamos la base y restamos los exponentes. 5 menos 3 es x cuadrado. Entonces, en el caso del x elevado a 5 y el x elevado a 3, estamos simplificando el x cubo con el x 5 y nos va a quedar x cuadrado. En el caso de y cubo con y cuarta, acá fíjese que el y cubo con el y cubo y nos va a quedar en el denominador solamente y. O sea, este y cubo se va a simplificar con y a la cuarta y nos va a quedar solamente y en el denominador. Y z no se simplifica con nada en el denominador. Por lo tanto, nos va a quedar 1 por x cuadrado por z. 1 por x cuadrado por z, que no es otra cosa que x cuadrado z. Y en el denominador nos va a quedar 3 por 1 y por y. 3 por 1 y por y. 3 y. En este ejemplo, chicos, ¿hay alguna duda? Profe. Dígame. En el paso ahí de y, cuando restó los exponentes, ¿qué pasa? ¿No se supone que debería quedar negativo ese exponente? Claro, te debería quedar, en el caso de y, lo voy a escribir acá abajo. Tiene que quedar y elevado a 3, dividido de y elevado a 4. Esto es y elevado a 3 menos 4, o sea, y a la menos 1. Pero, ¿qué es lo que es y a la menos 1? 1 partido por y. Por eso es que se queda en el denominador. Porque te queda 1 partido por y. No sé si te respondí. Sí, sí, profe, era eso. Vale. Ya. Pero bueno, no lo hice así, sino que este y cubo lo simplifiqué con parte del y cubo que está en el y a la cuarta. Porque esto es y cubo por y en el denominador. Entonces, este y cubo se me va a simplificar con ese y cubo. O si tú quieres, 3 menos 4 menos 1, o sea, el y queda en el denominador. ¿Hay alguna otra duda, chicos, respecto a este ejercicio? No, profesor. No, profesor. Ya. Veamos algunos ejercicios. Haguemos alguno de estos. Haguemos alguno de estos. Por ejemplo, hagamos el 5. Hagamos el 5. Vámonos a la pizarra. Hacer el 5. Voy a tirar acá a la pizarra de trabajo. Ahí está la cosa. Ahí está. ¿Quién me ayuda? Fíjese que el numerador ya está factorizado. 3AB. Ya está factorizado el numerador. Por lo tanto, nos tenemos que focalizar en el denominador. Aquí, ¿qué podemos factorizar, chicos? Identificar la X y la Y. Sí y no. Sí y no. O sea, so. Sí porque yo podría factorizar con algún producto notable, alguna factorización relevante que hayamos visto. O bien, partir viendo si tenemos factores comunes. Yo partiría por lo segundo. Acá hay un factor común. Que sería el A cuadrado, acá. El A cuadrado. Y el 2. O sea, el 2A cuadrado es factor común de qué cosa. De X más A. ¿No es cierto, chicos? 2A cuadrado por X, 2A cuadrado por X. Más 2A cuadrado por A, 2A cubo. ¿No es cierto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Y ahora hacemos la canción. El 3 con el 2 no lo puedo simplificar, pero sí este A con este A cuadrado. En este caso, este A que me se transforma en 1, el A cuadrado se me transforma en A. Porque A cuadrado es A por A. Entonces, el A del numerador con un A del denominador se me simplifican. Y el X más A no lo puedo simplificar. Entonces, me quedaría en este caso, me quedaría 3B dividido de 2A por X más A. Y pareciera ser que ya no se puede seguir simplificando. Claro, no se podría simplificar. Ahora, yo puedo simplificar. Observen, por favor. Lo que voy a hacer es una insolencia matemática. Yo puedo simplificar este A con este A cuadrado. ¿Qué cree usted? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? La respuesta es no. ¿Pero por qué sí? Yo pensaba que se podían restar los exponentes de las 2A. Ya. Sí. O sea, lo que hicimos acá, ¿verdad? Sí. Sí. Recuerda que siempre uno tiene que simplificar, simplificar factores. Factores no sumandos. Los sumandos no se simplifican. Por ejemplo, ¿por qué no puedo simplificar esta X con esta X? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo simplificar con esta X? ¿Por qué no está multiplicándose? ¿Dónde? ¿En el numerador o en el denominador? ¿En el numerador? Claro. En el numerador, el X no es un factor. Es un sumando. Y los sumandos no se simplifican. Los que se simplifican son los factores. Cosa distinta, cosa versus, cosa distinta a que yo dijera X por Y partido por X. Acá, ¿yo puedo simplificar el X con el X? ¿Lo puedo simplificar? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí, porque ahí está como factor. Entonces, esta X yo la podría simplificar con esta X y esto solamente me quedaría Y. Pero acá no puedo simplificar esta X con el denominador porque en el numerador no está como un factor, está dentro de una adición. Es como un sumando. Por eso que esta A con esta A no la puedo simplificar. Porque en el denominador, este A cuadrado se encuentra dentro de una suma, dentro de una adición. ¿Ok? Pero acá sí, porque este A cuadrado está dentro de una multiplicación. Está como factor. Está como factor. ¿Hagamos otro de acá? ¿Hagamos otro de acá? Por ejemplo, hagamos el 10. Hagamos el 12. Hagamos el 12. Hagamos el 12. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Factorizamos. Bueno, fíjese que no está factorizado el numerador y el denominador. ¿Cómo quedaría? Dos números que multiplicados me den 8 y que sumados me den 6. El 2 y el 4. El 2 y el 4. Está con verde, pero bueno, es porque me quedé con el lápiz verde nomás. No tiene otra connotación. Y el denominador, dos números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. El 3 y el 4. El 3 positivo y el 4 positivo. 3 por 4, 12. Y 3 más 4, 7. Y en el numerador, 2 por 4, 8. Y 2 más 4, 6. Puedo simplificar aquí. ¿Qué puedo simplificar? El x más 4. Claro. Ahora, hay personas, y esto es incorrecto, ¿ah? Dicen, voy a simplificar este x con este x y este 4 con este 4. Eso, eso verbalmente es incorrecto. Porque acá este x, no lo puedo simplificar con este x porque están dentro de una suma. Y recuerde que yo lo que simplifico son factores. Multiplicando. El 4 con este 4 no lo puedo simplificar porque están dentro de una adición. Pero el x más 4 completo es un factor. El x más 4 completo, o sea, todo esto, todo esto, el resultado de x más 4, lo puedo simplificar con el resultado de x más 4. Eso sí. Pero no por separado. Entonces, esto nos va a quedar, nos va a quedar en el numerador, nos va a quedar x más 2, y en el denominador, x más 3. ¿Alguna duda en esta simplificación, chicos? No, profesor. No, profesor. No, ¿verdad? Una observación, ¿ah? Una observación que no tiene que ver con simplificación, sino que con algo que les prometí en el ejercicio anterior. De poder factorizar el x más 2. Fíjense que el x más 2 no tiene mucha cara de ser... Perdona. Me sale más fácil borrar y volver a escribir. Ahí. Observación. ¿Se puede... Se puede factorizar... X más 2? La respuesta es... Sí y no. So de nuevo. Sí y no. Sí, porque cualquier número se puede multiplicar por 1 y ya está factorizado. Cualquier número. El 13, por ejemplo. 13 lo puedo escribir como 13 por 1. Pero esto no tiene mucho sentido. No es la factorización que uno quiere. 12 yo lo puedo factorizar como 3 por 4. O 3 por 2 al cuadrado. Así que lo quiero dejar en puros números primos. En puros números primos. En este caso, el x más 2, yo lo puedo factorizar utilizando el de... El de la suma de cubos. ¿Alguien se acuerda cómo era la suma de cubos? ¿Cuánto era x cubo más y cubo? ¿Cómo era este producto notable? Perdón, ¿esta factorización? Era x más y. X más y, ya. Multiplicado por x cuadrado. Ya. Menos x y, creo. Ya. Más y cuadrado. Perfecto. Profe, pero acá no hay nada al cubo. Yo creo que sí. Sí. Por ejemplo, mi x cubo acá puede ser la raíz cúbica de x que está al cubo. ¿Se fijan? Y el y cubo, en este caso, sería la raíz cúbica de 2 que está al cubo. Entonces, sí tengo una suma de cubos. Sí tengo una suma de cubos en el x más 2. Fíjese que he rebuscado la factorización. Pero se puede hacer. ¿Esto va a ser igual a qué cosa? Obedeciendo a este producto notable. A ver. Esto sería el x, o sea, la raíz cúbica de x por, perdón, más la raíz cúbica de 2. Porque esos están al cubo, porque esos están al cubo en esta expresión que está acá. Están al cubo. Y acá nos va a quedar la raíz cúbica de x, pero al cuadrado, ¿se fijan? menos la raíz cúbica de x por 2, 2x, o la raíz cúbica de x por la raíz cúbica de 2, que sería 2x. Esto va todo dentro de la raíz. Y más el y cuadrado, que sería la raíz cúbica de 2 al cuadrado. La raíz cúbica de 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Se fijan que el x más 2 lo puedo factorizar? ¿Lo puedo transformar en una multiplicación de dos factores? Claro, es bien antojadiza, pero es verdad. ¿Y el x menos 1? ¿Cómo lo podría factorizar? El x menos 1. Aquí tengo dos posibles factorizaciones. La suma por su diferencia. O sea, esto yo lo podría escribir como la raíz cuadrada de x al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y esto sería una suma por su diferencia. O sea, esto sería, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo quedaría la suma por la diferencia acá? Chicos, ¿cómo quedaría la suma por la diferencia acá? Si aquí tengo el a cuadrado menos b cuadrado, esto es a más b y esto es a menos b, ¿cómo quedaría acá? Raíz de x más 1. Ya, por... Raíz de x menos 1. Claro. O sea, este x menos 1 que se veía tan simple, que no se veía tan factorizable, sí lo puedo factorizar, o sea, sí lo puedo transformar en un producto de dos factores, utilizando la suma por la diferencia. Utilizando la suma por la diferencia. Pero el x menos 1 también lo puedo hacer como una diferencia de cubos. También lo podría factorizar utilizando el x menos 1, también lo podría hacer utilizando el x cubo menos el y cubo. ¿Quién se acuerda a qué era igual esta factorización? ¿X cubo menos y cubo? ¿Esta factorización a qué era igual? ¿Chicos? ¿X menos y? ¿X menos y? ¿Ya? ¿Te escucho? ¿El primero que habló? ¿Cuál cuadrado? ¿Roberto? ¿X cuadrado? ¿Más x y? ¿Ya? ¿Más y al cuadrado? ¿Y al cuadrado? Gracias por los que participaron. Claro. Entonces, esto que está acá, yo lo podría escribir como la raíz cúbica de x al cubo, acá está mi primer cubo, menos 1 al cubo, que sería mi segundo cubo. Entonces, ¿esto cómo quedaría, Roberto? ¿Utilizando este producto notable? Perdón. ¿Esta factorización? ¿Qué haría raíz cúbica de x? ¿Ya? ¿Leado al cubo? No, recuerda que acá no van, van solamente la x. Ah, de verdad. ¿Va solamente? Raíz cúbica de x ya. Menos 1. Menos 1. Y acá quedaría... Raíz cúbica de x al cuadrado. La raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Ya? ¿Te escucho? Más raíz cúbica por menos 1. Raíz cúbica... De x por menos 1. Por 1. Por 1. Por 1. Ah, ya. Por 1. Por i. Sí. El i ya... Acá ya está el signo ya. El i en este caso es 1 nomás. Menos i menos 1. Y vale 1. Entonces, raíz cúbica de x ya. Y más... Más 1 al cuadrado que es 1. 1 al cuadrado que es 1. O la raíz cúbica de 1 al cuadrado que es 1. Entonces, sí. Este x menos i también lo puedo escribir como el producto de dos factores. En este caso es con el... En este caso es con la factorización de la diferencia de cubos. Y en este caso está con la de la suma por su diferencia. ¿Se dan cuenta? Ahora... ¿Es necesario factorizarlo? Depende del ejercicio. Por lo general no. Fíjense que en el ejercicio anterior... El x más 2 no tuve para qué factorizarlo. Y el x más 3 tampoco. O sea, tendría sentido factorizar si yo veo por ahí raíces donde... Si yo esto lo factorizo como una suma de cubos o una diferencia de cubos... Al igual que el x más 3... A lo mejor podría simplificar alguna otra expresión. Pero el ejercicio quedaría hasta acá. Espero no haberlos complicado con esta observación. Es una observación exclusivamente de factorización de la clase de ayer. Sigamos. Vámonos a la siguiente página. A la siguiente página hay más ejercicios nomás. Hagamos el 16. Perdón. Hagamos el 16. El 16. Este que está acá. Lo voy a buscar. Acá está. Ahí. Y ahora amplío la página. Ahí nomás. Y me muevo para que quede el ejercicio que quiero hacer. Lo agrando un poquitito. No sé si habrá una forma más rápida para hacer, ¿ah? El copiar-pegar. A lo mejor con la herramienta de recortar de Windows. A lo mejor. Pero ahí tendré que abrir la herramienta. Bueno. Ok. Factoricemos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Algún voluntario? Patricio Marcelo. Ayer no quisiste participar. Patricio Marcelo. Vamos, Patricio. ¿Tienes abierto tu micrófono? Patricio. ¿Tienes problema con tu micrófono, Patricio? Lo puedes comentar desde el chat. No, Patricio. No te escuchamos. A lo mejor tienes definido como micrófono. Otra fuente. A mí me pasa de repente que cambio de micrófono. Tengo una mesa de sonido al lado del computador. Tengo un micrófono y el micrófono del computador. A lo mejor está definido otro micrófono. Ya. El próximo ejercicio lo haces tú, Patricio. Voy a hacer el ejercicio con otra persona, esperándote que puedas conectarte. Cristóbal Silva. Tu micrófono, por favor, Cristóbal. Aquí estoy, profe. ¿Con quién hablo? Con Cristóbal. Cristóbal. Veamos. ¿Qué factorización ves en el numerador? Mire, estaba empezando a hacer, pero empecé por abajo primero. Ya. Cuando tú hablas de abajo, estás hablando del denominador, ¿no es cierto? Sí, perdón. Del denominador, pero... Ya. Acá. Parece que hubiera dos números que multiplicados me den 9 y que sumados me den 6. Sería el 3. X más 3. X más 3 por... X más 3. O sea, X más 3 al cuadrado. Sí. Ya. Mira, es muy probable que en este que está acá, uno de los factores sea X más 3 para que tenga sentido el ejercicio. ¿Perdón, me escucha ahora? Sí, ¿con quién hablo? Con Patricio. Patricio, el próximo ejercicio lo hacemos juntos, ¿ok? Sí, no hay problema. Era para que Chávez está bueno en el micrófono ahora. Gracias, hijo. Sigamos, Cristóbal. En el numerador... ¿Se puede simplificar o no? Factorizar. Perdón, factorizar. Fíjate que acá tenemos al cubo y aquí tenemos al cuadrado. Entonces no nos sirve ni el X cubo más Y cubo, porque necesitamos que los dos sean cubos, ni tampoco el X cuadrado menos el Y cuadrado. Primero porque este está al cubo y segundo no es un menos. Ajá. Por lo tanto, acá es otro tipo de factorización la que necesito. Por ejemplo, un factor común. ¿Cuál puede ser el factor común acá? ¿3X cuadrado? Parece que es 3X cuadrado, ¿no es cierto? ¿Factor común de qué cosa? X más 3, ¿o no? Veamos. X cuadrado por X, 3X cubo. Y 3X cuadrado por 3, 9X cuadrado. Sí, eso está bien. Y ahora se simplifica. Claro, ¿te fijas que en el numerador había un factor X más 3? Y ahora simplificamos. ¿Qué cosa? X más 3 y con el de abajo, el del denominador. Con cualquiera de los dos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, con el primero. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos quedó acá? 3X al cuadrado. ¿Ya? Partido en X más 3. X más 3. Perfecto. Y ahora, ¿podemos simplificar este X cuadrado con este X que está acá? No, profesor. No, no, en lo absoluto. No agaleceras, profesor. Dímelo, dímelo, verbalízalo. No agaleceras, profesor. Oga, gracias, gracias, Cristóbal. Vale, profe. Profe, pero no se puede... Dígame... Ups, perdona, perdona, perdona. Dejé de compartir. Dime. No se puede volver a factorizar el 3X. Déjame ver. ¿Cuál hijo? ¿Este? Exacto. ¿El 3X cuadrado? 3X cuadrado. No veo... Lo podría escribir como 3 por X por X, por ejemplo. Para dejarlo claramente los tres factores. Pero no tiene mayor sentido si en el denominador hay un X más 3. No tiene sentido hacer esta expresión algebraica porque ya no puedo seguir factorizando. O sea, simplificando, perdona. No sé si te respondí. Sí, profesor. Gracias. De nada. Bien. Aquí vemos otro. Aquí vemos otro. Sigamos con la presentación. Bueno, ya cuando el tema son fracciones algebraicas, donde tengamos que sumar, fíjese, acá en este caso tenemos igual denominador, por lo tanto conservamos el denominador y sumamos o restamos los numeradores. Acá, Q de X no puede ser 0. Por ejemplo, 3X menos 1 partido por X menos 1 más 2X más 3 partido por X menos 1. Conservo el X menos 1 y sumo los numeradores. 3X más 2X son 5X y menos 1 más 3 es más 2. O sea, nos quedaría 5X más 2 partido por X menos 1. Eso es cuando el denominador es el mismo. Y cuando no es el mismo, que es la mayoría de los casos, tenemos que hacer, tenemos que acordarnos cómo se sumaban dos fracciones. O sea, si nosotros decíamos A partido por B más C partido por D, en este caso tenemos P de X partido por Q de X más R de X partido por S de X. Acá son números, acá son polinomios. Son polinomios. Bueno, acá la suma va a ser B por D y después producto cruzado A por D más B por C. B por C. Y si esto fuera un menos, esto es un menos. Eso fue lo que explica acá la profesora que hizo este PowerPoint. Acá hay un ejemplo. Acá en este ejemplo, vamos a detenernos en este ejemplo un poquitito porque acá hay que primero factorizar los numeradores. Así que me voy a llevar, ¿qué hice? Una lecera. Me voy a llevar este ejercicio para desarrollarlo en el cuaderno. Acá está. Acá está. Bien. Hay un micrófono abierto, chicos. No se les vaya. Es un hombre. Ahí le paso un saludo a tu papá. Hay un micrófono abierto, chicos. Vicente, tu micrófono está abierto. Bien. No, para nada. Mientras no se digan cosas que no estamos dispuestos a escuchar. Fíjense que acá tenemos un A partido por B, más un C partido por B, más un E partido por F. Tenemos la suma de tres fracciones. Aquí lo que se hace es factorizar todos los denominadores. O sea, uno partido por X, más uno, sería la primera fracción. La segunda se puede factorizar. Sería 2X partido por qué? ¿Cómo yo puedo factorizar X cuadrado menos uno? Vamos, chicos. La suma por diferencia. X más uno y X menos uno. Sí. X más uno por X menos... O todo lo contrario. X menos uno por X más uno. La multiplicación es conmutativa. Y la tercera fracción ya está factorizada. Uno partido por... Uy, se me está enchocando la pizarra. Lápiz. Uno partido por... Se me enchocó para el otro lado ahora. X menos uno. Ahí está. Eso sería. Eso sería. Uno partido por X más uno, más dos partido por X más uno, X menos uno. Y... Uno partido por X más uno. Aquí lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo. Es encontrar el mínimo común múltiplo. De los... De los tres denominadores. Quiero que observe que el X más uno por el X menos uno. Ya contiene al X más uno de la izquierda. Y al X menos uno de la derecha. Por lo tanto, acá en el denominador. Pareciera ser de que... Ese es el... Mínimo común. Chicos, ¿alguna duda de cómo encontré el mínimo común? Sí, profe. ¿Cuál es la duda? Eh, todo. No entendí cómo sacar el mínimo común múltiplo en el denominador. Fíjate que... Supuente que acá diga dos. Acá diga dos por tres. Y acá diga tres. ¿Ya? ¿Cuál es el mínimo entre dos, seis y tres? Obviamente, es seis. Porque el dos ya está contenido en el seis. Y el tres ya está contenido en el seis. ¿Lo ves con los números? Aquí pasa... Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. En el X más uno por X menos uno. Ya está este... Este denominador... Eh... Contenido. Y el X menos uno también. Por lo tanto, el mínimo entre X más uno, X más uno, X menos uno y X menos uno es este que está acá. ¿Ya? Es el profesor. Muy bien. En el X más uno, X menos uno, están todos estos factores. Entonces, y ahora decimos, este uno que está acá, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Uno por... Bueno, como ya esta fracción tiene el X más uno, solamente le falta el X menos uno. En esta fracción, ya está el X más uno. Por lo tanto, del mínimo como un múltiplo, lo que me falta por considerar es el X menos uno que lo escribo acá. Es como cuando uno dice, acá, el mínimo es seis. ¿Cuántas veces está contenido el dos en el seis? Tres. Recuerda que este seis era dos por tres. ¿Cuántas veces está contenido el dos en el seis? El otro factor, el tres. Entonces, ese tres se multiplica por el uno. Más. El X más uno en el X más uno. ¿Cuántas veces está contenido el seis en el seis? Una vez. Ese uno se multiplica por este dos X. Dos X. Menos. Menos. El X menos uno en esta expresión. Está contenido X más uno. Porque ya está el X menos uno. Por lo tanto, este X más uno se multiplica por uno. Acá pongo paréntesis. Por favor, coloque paréntesis. No se le vaya a olvidar en la fórmula no colocar el paréntesis. ¿Por qué? Porque este menos va a cambiar el signo de X más uno. El X menos uno ya estaba contenido. Por lo tanto, solamente me queda el X más uno por uno. Chicos, de acá a acá. ¿Hay alguna duda? Yo no, profesor. ¿No? Bien. Entonces, sigamos. Nos va a quedar uno por X menos uno. X menos uno. Más dos X. Y acá me queda menos X menos uno. Menos X menos uno. Este es el error que siempre comete. Usted coloca... Hay muchos alumnos que colocan menos X más uno. Y se le olvida que este menos le va a cambiar el signo a este más uno. Si usted se fija. Por eso es que cuando usted escriba menos, al tiro ponga un paréntesis. Porque este menos va a cambiar el signo de todos los elementos de ese paréntesis. Y esto está dividido. Esto está dividido de... X más uno por X menos uno. X menos uno. Bien. ¿Qué me quedó en el numerador? Bueno. Esta X... Esta X se me va con esta X. Por lo tanto, solamente nos va a quedar... Voy a seguir con el negro. El color rojo no tiene ninguna connotación. Es porque se me olvidó cambiar el color nomás. Pero vuelvo al color negro. Entonces, en el numerador me va a quedar dos X. Y... ¿Y qué más? Y el menos uno... Menos uno es... Menos dos. Debo uno y debo uno. O sea, debo dos. Y todo esto dividido de X más uno por X menos uno. ¿Puedo seguir trabajando o llegamos hasta ahí nada más? Sí. Se puede llegar más allá. A ver. En el denominador podría quedar así como X al cuadrado. O sea, volver a multiplicar. Claro, para que no quede así entre paréntesis los dos. Mira, está bien lo que tú dices, pero por lo general uno trata siempre de factorizar más que de aplicar el producto notable. En matemática, por lo general, uno tiende a factorizar porque puede que existan simplificaciones. Entonces, te recomiendo que no hagas el producto notable de suma por su diferencia, sino que lo dejes como tal. Pero fíjate que en el numerador yo puedo factorizar. ¿Por cuánto? Por dos. Dos factor común de qué cosa. De X menos uno. ¿Te fijas? ¿Te fijas que no nos convenía multiplicar en el denominador? No nos convenía básicamente porque ahora hay una nueva simplificación. X más uno por X menos uno. O sea, acá yo puedo simplificar. ¿Qué cosa, chicos? ¿X menos uno? Claro. Todo el X menos uno lo puedo simplificar con el X menos uno. O sea, esto nos va a quedar, nos va a quedar en el numerador, nos va a quedar dos y en el denominador X más uno. Parece que ya no hay más que hacer. Por favor, una vez que termine esta clase y tenga tiempo hoy día, rehaga este ejercicio. Si no lo rehace hoy día, perdió su tiempo. Perdió su tiempo. Y trate de seguirlo conforme a cómo lo fuimos desarrollando nosotros en clase. Bien, hagamos otro ejercicio. Ahora sí, Patricio. Yo, profe. Vamos. Bueno, este ejemplo, revísenlo, por favor. Revísenlo, este ejercicio. O sea, este ejemplo, en sus casas, porque yo quiero hacer algo difícil con el Patricio. Pa' que pase vergüenza y todos se rían de él. No, ¿verdad? Yo, Patricio. Ya, profe. Yo tenía un primo, Patricio, que se llamaba igual que tú. O tengo, en realidad. ¿Puedo hacerlo? No, pues Patricio, dice él. Ah, Patricio no más. Ya. A ver, para... ¿Te llamas Patricio, no? O estoy... Sí, pues, ¿no? Sí, me llamo Patricio. Ya. Bueno, y mi primo era el regalor de mi abuela. Entonces... Y a mí me daba rabia eso porque no era justo. A él le compran el condorito y a mí no. El Patricito. Así le decíamos, el Patricito. Ya, ya, don Patricio. Fíjate que acá tenemos una fracción dividido de otra fracción. ¿Te acuerdas cómo se hacía esto? Se vale decir... A ver. Primero había que voltearlo. ¿Había que qué? El segundo. Había que... Ya, darlo vuelta. O sea, te va a quedar A partido por B por... D partido por C. Eso vamos a hacer acá. Entonces, esto es X cuadrado más 2X partido por X cuadrado menos 5X más 6 por... Y ahora viene el truco. ¿Patricio? X cuadrado menos 4. Ya. Dividido de... La otra parte de arriba. X cuadrado más 4X más 4. Eso es lo que me digas. Más 4. Bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Patricio? Empezar a factorizar. A factorizar. Por ejemplo, el X cuadrado más 2X. ¿Se podrá factorizar? Yo creo que sí. ¿Por? A ver. Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. El... El paréntesis de X. A ver. Ya, factor común X. Ok. ¿De qué cosa? El paréntesis por X más 2. X más 2. Patricio, verbaliza de la siguiente manera. X factor común D. Verbaliza. Ya. Dilo, dilo. X factor común D. D. X más 2. Eso. Ese es el lenguaje matemático que espero de ti. En el denominador. En el denominador. X más 2. Ya. En el denominador. Dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den menos 5. X menos 2 y X menos 3. X menos 2 y X menos 3. Veamos. Menos 2 por menos 3 es 6 y menos 2 menos 3 menos 5. Bien. Por. En este, en X cuadrado menos 4. ¿Cómo lo podemos factorizar? X más 2 y X menos 2. Claro. Es una suma por su diferencia, ¿verdad? Sí. O si tú quieres, dos números que multiplicados me den menos 4, pero que se anulen entre ellos dos. El más 2 y el menos 2. Y en el denominador. ¿Se podrá factorizar? Sí. ¿Sería? X más 2 al cuadrado. O X más 2 y X más 2. O X más 2 al cuadrado. Lo vamos a escribir de esta manera. Ya. Vale. Pero pudimos haberlo escrito como X más 2 por X más 2. Sí. Bien. Ya. Ahora empecemos a simplificar. Ya está todo factorizado. Sí. Cuéntame. El primer factor del, ¿cómo se dice? De la parte de arriba. Porque es el denominador. Del numerador. Numerador. Numerador y denominador. Denominador. Ya. El primer numerador se elimina el X más 2. Ya. Y del segundo se elimina el segundo numerador, el X más 2. ¿Uno de estos dos? Sí. O sea, ahí. Sí. El X más 2 con uno de estos X más 2. ¿Eso? Sí. Y el otro al tiro del numerador. O sea, nos queda. Ah, ya. Y este con el del numerador. Con el del numerador. Ahí se fue. Ahí queda uno. Ya. Aquí queda un uno. Sí. Y en el denominador del primero. El X menos 2. Con el numerador del segundo, que es X menos 2. Perfecto. Aquí queda un uno. Aquí queda un uno. Aquí queda un uno. Aquí queda un uno. Sí. Por lo tanto. Entonces queda X. Partido por X menos 3. Queda X por uno, por uno, por uno. La tabla de la X. Sí. ¿Y en el denominador? El X menos 3 queda. X menos 3. Que si lo quieres poner entre paréntesis, no hay ningún problema. Ya. ¿Puedo simplificar este X con esta X? No. No, jamás nunca. No, no se puede. ¿Por qué? Porque el X del denominador no está dentro de una multiplicación. No es un factor. Y lo que uno simplifica son factores. ¿Te quedó claro, Patricio? Sí. Sí. Te quedó todo clarito. Perfecto. Voy a dejarlo acá unos 10 segundos para que anoten. ¿Raspiraste, Patricio? ¿Ah? ¿Raspiraste? Sí. Lo quiero. ¿Pierdele el miedo a la matemática, hijo? Ayer le había hablado, profe. ¿Cómo? Usted pensó que le había dejado colgado. Ayer sí le hablé, pero tenía el micrófono malo. Y recién me dijeron que estaba malo. Bueno. Porque usted me había pedido una ayuda en una ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? ¿El resto del curso? No, profe. No. Volvamos a la presentación. Bueno, ya después vienen algunos ejercicios. Me perdí. ¿Este fue el que hicimos con el Patricio? No. ¿Este fue el que hicimos con el... Multiplicación de fracciones? Este fue, ¿verdad? X partido por X menos 3. X partido por X menos 3. Ese fue el que hicimos. Bien. Y ahora vienen ejercicios. Vienen ejercicios. ¿Cuántas clases me quedan, chicos? O mejor, ¿qué hora es? Son las 12 y media. 12 y media. Ah, tenemos como para... Para 15 páginas más. Ay, señor. Aguemos... 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 Aguemos el 7. ¿Les parece? Aguemos el 7. Matemática es fácil, chicos. Lo difíciles son las pruebas. Pero como decía mi abuelo... El que sabe, sabe en UAP. Y el que no... Es profesor. Ya. Aguemos ese. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Algún voluntario? Yo, profe. ¿Alguien se quiere ganar algún puntito cuando estén... Y estén un 3,9? ¿Quién dijo yo? Yo, Alessandro. Alejandro... ¡Ah, Alessandro! Ya, dale. Ale, Sandro. Bueno. ¿Qué podemos hacer acá, hijo? Factorizar el segundo denominador primero. O sea, el primero lo dejamos igual. Claro. Me tinca que acá el M más 4 está dentro de los factores. Sí, por eso factorizamos el segundo denominador. ¿Quedaría como? M más 4 y M menos 3. M más 4 y M menos 3. Bien. Entonces, ahora, atención. Cuéntame, ¿cuál sería el mínimo común? Entre M más 4 y M más 1 por M menos 3. M más 4 y M menos 3 es el mínimo común. Exactamente. ¿Por qué? Porque el M más 4 que está acá ya está contenido acá. Entonces, sería M más 4 por M menos 3. Y ahora, ¿cuántas veces está contenido el M más 4 en este denominador? M menos 3. M menos 3, que lo multiplico por M. M multiplicado por M menos 3. Más. Más. 7M queda igual. Claro. ¿Por qué? Dilo. El denominador cabe exacto en el denominador del mínimo común. Claro, cabe una vez. Se multiplicaría por 1. Claro, la tabla del 7M. 7M por 1, 7M. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora no sé si podríamos simplificar desde ahí mismo. ¿Este M más 3 con este M más 3? Claro. ¿Por ejemplo? Ajá. No. No, porque arriba está, ahí vamos sumando ya. Está dentro de una suma. Bueno. Pero, lo que podemos hacer es desarrollar acá, este M, multiplicarlo acá, para ver si acaso lo puedo sumar o restar con este 7M. Nos va a quedar M cuadrado menos 3M. Menos 3M, ya. Más 7M. Perfecto. Y en el denominador, no te conviene multiplicar, no te conviene multiplicar porque es muy probable. Puede ser que cuando resolvamos el numerador se simplifiquen algunos de estos factores. O no. La verdad es que es una apuesta nomás. Así que no vamos a hacer nada en el denominador. En el de abajo, dijo el guaso. M más 4 por M menos 3. Te queda claro, Alessandro, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Qué te quedó en el numerador? M cuadrado más 4M. Más 4M. Claro, porque 7 menos 3 son 4M. Y en el denominador, M más 4 por M menos 3. ¿Terminamos? ¿Carillos, Carlos? Podemos sacar un factor común de M en el numerador. En el numerador nos quedaría M, factor común de qué cosa? M más 4. M más 4. Mira qué interesante. ¿Te das cuenta que no había que multiplicar en el denominador? Porque... Ah, dele con el X. Porque pareciera ser que se pueden simplificar algunos factores. M más 4 por M menos 3. ¿Y esto cuánto es? ¿Podemos simplificar ahora? Ahora sí, el M más 4 lo simplificamos. Ahora sí. Me gustaría M partido de M menos 3. M dividido de M menos 3. Y pareciera ser que... Parece que ya no se puede hacer más. No vaya a simplificar este M con este M, porque voy a tu casa y entre todos te quebramos los vidrios. Ya me parece. Ahí lo terminaba yo. ¿Cómo? Ahí terminó yo el ejercicio. Sí. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda en este desarrollo? Chicos, esto espero de usted en la prueba. Que desarrolle de esta manera los ejercicios. ¿Puedo cambiar de página? ¿Sí, profesor? ¿No, profesor? Por mi parte, sí, profe. Sí, profesor. Ya parece que están todos ya escribiendo. Bueno. El 10, que también se ve medio complicado, es solamente factorizaciones, si usted se fija. Sigamos. Sigamos. El 6 se ve raro, ¿ah? Porque el 6 está en dos variables. Dejémoslo ahí nomás. Hágalo usted. Después, tenemos la otra página, con los ejercicios del 11 al 18. ¿Cuál podemos hacer acá? Ahí vemos el 17. ¿Qué hora hay, chicos? 12.36. 12.36. 12.36. Bien. Ejercicio número 17. Bien. X partido por 2X menos 2, bla, bla. ¿Algún voluntario o lo hago yo? Lo hago yo, parece. Yo soy voluntario. Yo, profe. ¿Perdón? Yo, profe. ¿Con quién hablo? Con Vicente. Vicente, que te oye, porque hay dos Vicentes en este curso. Varas. Vicente, Vara. Te ganaste una perla en el cielo. Bueno, dale. Saquemos el mínimo común múltiplo. Pero primero factoricemos. Ah, ya. Para poder encontrar el mínimo común, hay que factorizar. La primera fracción. No se puede factorizar. Ya, nos quedaría X menos 2Y. La segunda. Factorizamos por X. X. Factor común de. De X menos 2Y. Ya. Y la tercera. Se mantiene. Parece que no se puede factorizar. Ya. Ahora están factorizados los, eh, los, los. Ahora, eh, perdóname Vicente. Chicos, eh, siempre en este tipo de ejercicios, factorice el denominador, pero desarrolle los numeradores. O sea, si acá hubiese habido un 2 por X más Y, multiplíquelos. Multiplíquelos. Porque en el numerador tenemos que hacer reducción de términos semejantes. En cambio, en los denominadores hay que factorizar. ¿Ok, Vicente? Ya. Sigamos. Ya. Ahora sí. ¿Cuál es el mínimo común de estos tres denominadores? X por X menos 2Y. Ya. Chicos, ¿alguien tiene duda que este es el mínimo común de estos tres denominadores? ¿Alguien tiene duda? Por favor, si tiene duda, dígalo. Es la oportunidad. No se quede nunca con una duda en matemáticas. Yo tengo una duda, profe, pero... A ver, hijo. Es como para el final del ejercicio porque es como para atrás. Ya. Entonces, acuérdame, Cristóbal, porque a mí se me olvida. Ya, profe. Sigamos, Vicente. Ya. X por X. Sería X al cuadrado. Claro. Esta X que no está contenida en este denominador lo multiplicamos por esta X. X al cuadrado menos, fíjate lo que estoy haciendo. ¿Cuánto? Dos. Menos paréntesis. Dos X y. Dos X y. ¿Y por cuánto? Por uno. Por uno. Ah, entonces... O por menos. ¿Ya? No, no, es que ya pusimos el menos acá ya. Ya. Más. Ese más va acá. Sería Y. El Y multiplicado por? Por X por X menos 2Y. Ah, sí, ¿verdad? Y la X afuera, multiplicado con la Y. Ah, no, no, no. No, porque ya la X está contenida. Sí, 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 sí. Entonces quedaría acá. Sí. Vicente, por favor, lee lo que dice acá matemáticamente. Dice Y por X menos 2Y. Ya, yo te voy a pedir que lo digas de la siguiente manera. Ya. Y factor de X menos 2Y. Ah, ya. Ya. Verbalízalo. Y factor de X menos 2Y. Listo. Es lo mismo, pero más matemático. Sí, sí. ¿Tienes hermanos menores? Sí. Muéstrale este ejercicio para que se deprima. Ya. Así. Entonces nos va a quedar en el numerador X cuadrado menos 2XY. Y acá podemos hacer algo, ¿verdad? Sí. Más. Más. XY. Y. Menos. Menos. 2Y cuadrado. Ya. Ahora, esta letra se llama Y, ¿ah? No, se llama Y. La Y es esa. Pero bueno, es una sutileza. No, los griegos no tenían Y. Así que... Es Y. Se llama Y esa letra. Bien. Sí, entonces nos quedaría en el denominador X factor de X menos 2Y. No te recomiendo que multipliques la X acá, porque recuerda que en el denominador uno tiende a factorizar y en el denominador tiende a desarrollar productos notables. Entonces, sigamos, ¿verdad? Sí. Entonces. Sigamos, Vicente. En el denominador de X factor de X menos 2Y. Ya. ¿Qué podemos... ¿Cómo podemos factorizar el numerador? Fíjate que en el denominador hay un X menos 2Y. X menos 2Y. Entonces, es muy probable que por acá esté ese factor. Fíjate que por acá hay un dolor a que se pueda hacer... Bueno, yo podría factorizar el X cuadrado con el menos XY. Sí. Pero no va a servir. Parece que no. Parece que por aquí va la cosa. Sí. Factorizamos por Y. ¿Por menos Y? Por menos Y. Te conviene por menos Y porque ambos son negativos. Sí, sí. Entonces te quedaría X cuadrado menos Y, factor común de... De X más 2Y. Más 2Y. Partido por... X. Factor de X. Factor de... Ya. Sí. ¿Y yo puedo simplificar estos dos? No. No. Eh... No, nos sirvió mucho. No, no. A ver. Estará bueno. Este signo... Este signo... Me llama la atención. No, está bueno. Déjame revisarlo desde arriba. Viene de... El X... Es menos. 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 A lo mejor si esto hubiese sido un menos... Este habría quedado como más. Claro. A lo mejor. Pero parece que... No, es... Y acá te queda menos XY... Menos 2 factorizo por... Factorizo por menos Y... Factor de X... Más... 2Y. No, está... No, no nos sirvió esa factorización. Veamos con la otra. Con el... Con el... Con el X... Sí. Bien. Vamos a seguir... Esto quedó... Standby. Ya. Sigamos... Volvamos acá. Sería... Te escucho. Sería... X... Factor de... X... Menos Y... Ya. Yo diría... Menos 2Y cuadrado. Dividido de... De X... Factor de... X menos 2Y. X menos 2Y. Tampoco. Tampoco. Pero... Observa que... El X cuadrado... Menos XY... Menos 2Y cuadrado... Esto que está acá... Me... Eh... ¿Te acuerdas? No, pero estos... Los dos son negativos. No, bueno. Puede ser... Profe. Dígame. Y si... Le quejamos... Standby. Arriba el resultado. Acá. Eh... Póngale en paréntesis... Ah, no. Tampoco. Nada que ver. Dime lo que ibas a decir. Aunque sea un alejero. No. No, es que... Ibas a decir que... El X al cuadrado menos Y... Eso sería un paréntesis. Pero no. No se puede. No. No es así. Es... Primero se hace esta multiplicación... Y después se hace la resta. En la... Esto que está acá... Esto que está acá... Eh... A ver... Voy a hacer un pequeño truco, ¿ah? Ya. El... El... Menos X menos Y... Menos X Y... Más... X Y... Menos X Y... Esto que está acá es cero. Sí. Menos 2Y cuadrado. ¿No es cierto? Sí es cierto, profesor. Entonces... Ay... Se me acabó la página. No, parece que no... Porque ahora... Iba a tomar... Iba a tomar... Eh... Iba a tomar S... Con S... Pero eso ahora es 1. Sí. Pero puedo factorizar por Y... Por Y. O sea... Estos dos que están acá... Serían... X... Factor común de X... Más Y. ¿No es cierto? Estos dos. Bueno. Sí, sí. Y este serían... Menos 2... Menos 2... X Y. X Y. O sea, podría factorizar... Por... Menos Y... Factor de... Por 2 también. Por menos 2Y. Por menos 2Y, sí. Por menos 2Y... Factor común de qué cosa? De 1, que serían... Estos dos que están acá. Sí, de 1. Menos Y. Menos Y. Más Y. Profesor, una consulta. Sí. La parte... Donde usted dejó... Lo dejó ahí pendiente. La parte del ladito es... Sí, el ladito. ¿La izquierda? ¿Acá? Sí. La factorización de arriba... Queda en X más Y... Y X menos 2Y. X más Y. Sí. Y X menos 2Y. Sí, yo quería llegar... Con este truco quería llegar a esta factorización. Ah, bien. Sí. A ver si es verdad. X por X... X cuadrado. X por menos 2Y. Más X por Y. Es el X menos 2Y. Acá estaba más clarito. Y después el Y por el menos 2Y. Menos Y. Perfecto. Esa es la factorización. ¿Pero cómo llegamos ahí? Ya. Voy a... Eh... Acuérdenme el miércoles... Para ver factorizaciones de este tipo. Hay una manera de hacer estas factorizaciones. ¿Me queda... ¿Cuánto me queda de clase? ¿Chicos? Se acabó el paso 50. Vamos, listo ya. Se acabó... Se acabó la clase. Lamentablemente para... Para ustedes. Pero... Acuérdenme, por favor, el miércoles... El miércoles tuvimos clases, ¿verdad? Porque les dije que la prueba se... Se corrió para la otra semana. Entonces, acuérdenme de hacer... De cómo se hace esta factorización. Entonces, nos queda X más Y... Por X menos 2Y... Partido por... Eh... Partido por... X factor de X menos 2Y. Sigamos, Vicente, y terminamos. Vicente. O no sé quién me está ayudando. X... No, mentira. Se tachan los... El X menos 2Y... Con el de abajo, claro. Ya... Nos quedaría... X más 4... X más 4 partido por... X. X. Ahí sí. Y después simplifico el X con el X y nos queda 4 nomás. Y por guaso. No, eso no... Eso no... Eso no... No hay que hacerlo. Chicos, no... Eh... Acuérdenme la próxima... La próxima clase... Eh... En... 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 En esas factorizaciones. En particular, antes que se vayan... Y con esto termino, chicos... En particular... En este... En este binomio que está acá... Eh... En este binomio que está acá... En el X cuadrado menos XY menos 2Y cuadrado... Este menos 2 es el que está molestando. Entonces, hay una manera... Hay una manera... Hay un truco... Que se las voy a enseñar en la próxima clase... A eliminar ese 2... Y después... Volver a colocarlo. ¿Ya? Era Y, no 4. ¿Dónde dijo? Además, a la izquierda. En la solución del último que hicieron. ¿Acá? Sí. Dijo 4. Ah, es Y. Es Y. Gracias, hijo, por tu aclaración. Entonces, la próxima clase... Vamos a ver esta factorización que está acá. ¿Ok? Acuérdense de rehacer los ejercicios hoy día en la tarde, ¿eh? Si no los hace... Perdió el tiempo. Chau, chicos. Chau, profesor. Chau, profesor. Chau, profesor. Que estén bien. Gracias, que estén. Y tenga buena tarde.